Me comprometí a conducir un gobierno transparente, honesto y cercano a la gente. Es momento de actuar a la altura de lo que la sociedad nos exige, con unidad, responsabilidad, armonía y voluntad para resolver los problemas. Mantendré el compromiso de velar porque nuestro Estado sigue en la ruta de la gobernabilidad, la certeza jurídica y la tranquilidad. La fuerza de Veracruz no está en el gobierno, está en su gente, en los veracruzanos. Muchas gracias, Veracruz.